en primera persona, la verdad es que cuando nos llegaba la información de que el lunes ya se inauguraba, ya tiene hasta el cartel el ingreso sobre Juan B. Justo, donde va a funcionar la sede de la Fiscalía, digo, bueno, vamos a charlar un poquito con el fiscal, con el doctor Carlos Botero, para que nos cuente cómo se va a trabajar, quiénes van a estar aquí en Sunchales. Francamente, los sunchalenses venimos pasando por momentos bastante complicados en lo que tiene que ver con seguridad o inseguridad, y muchos dicen que esto nos va a traer un poco de alivio. Vamos a ver en qué nos trae alivio. Doctor, buen día, gracias por atenderme un ratito. Buenos días, Mónica, a vos y a todo tu equipo. Digo, le voy a robar, así literal, le robo los cinco minutos para adelantar esto que se va a dar el día lunes. Sí, bueno, el lunes, decir robar porque justamente viene al caso, es nuestra temática. Es de lo que nos ocupamos. Bueno, el lunes se va a hacer el acto de inauguración, la ceremonia de puesta en funcionamiento, finalmente, de lo que todos estábamos esperando, que es la sede de la Fiscalía Adjunta de la localidad de Sunchales. Bueno, el lunes a las once y media, como ya ustedes saben que funcionan, va a hacer la ceremonia y a partir del lunes ya va a estar trabajando con el fiscal adjunto Juan Manuel Puig, junto a su equipo de trabajo y, por supuesto, con todo el apoyo del resto de las personas que trabajan, funcionarios y demás empleados de la unidad fiscal Rafaela. Todo lo cual está bajo la órbita de la Fiscalía Regional. Digo unidad fiscal Rafaela porque la sede Sunchales pertenece al ámbito territorial de la unidad fiscal Rafaela, recordando que la Fiscalía Regional tiene en su territorio extenso de 500 kilómetros, tres unidades fiscales, la unidad fiscal Rafaela, San Cristóbal y Tostado. Sunchales, la sede Sunchales de esta fiscalía, pertenece a la órbita de la unidad fiscal Rafaela. Perfecto. Doctor, consultarle porque habla de la gente que va a trabajar con él. ¿Cuántas personas van a estar trabajando aquí en Sunchales? Ahora en Traga va a haber tres personas integrando el equipo del fiscal Puig. Bueno, más ahí, digamos, en Sunchales. Este va a ser todo el equipo que va a estar en Sunchales por ahora. Es, digamos, el número de personas con las cuales trabajan todos los fiscales. Es hoy máximo. Acá en Rafaela cada fiscal está trabajando con uno o dos personas. No es mucho en los recursos humanos que hay. Pero bueno, ahora Luis va a tener tres personas acompañándolo ahí. Y, por supuesto, la secretaria, por eso yo sigo a PIC para que se entienda cómo es la estructura del MPA. Bien. La secretaria de la unidad fiscal Rafaela, obviamente, también se ocupa de todo lo que es la parte administrativa, de gestión de la fiscalía de Sunchales. No, la secretaria va a estar yendo y viniendo permanentemente. Del mismo modo que lo hacía y lo va a hacer cuando volvamos a tener el fiscal en Provera. Doctor, la verdad es que el hecho de que se instale esta sede aquí en Sunchales viene y data desde hace muchísimo tiempo. Lo venimos esperando mucho los sunchalenses. Cuéntele a la gente cuáles son los trámites con los que se va a poder avanzar. ¿En qué se va a agilizar el hecho de tener un fiscal en la ciudad de Sunchales? Sí. En realidad, yo siempre fui, traté de ser claro en su sentido, Mónica, en cada reunión. Ustedes sabrán que voy permanentemente a Sunchales y me reúno con todo el mundo y, bueno, y explico y aclaro la situación. Sunchales, yo fui el primer fiscal desde el 10 de febrero de 2014 que tuvo la circunstancia. Y desde esa época, Sunchales siempre tuvo la necesidad de contar con una sede propia de la fiscalía. Finalmente, y por suerte, y es algo que a mí me pone muy feliz, porque hoy soy el fiscal regional, poder poner en marcha esto, la fiscalía en Sunchales. Siempre dije, hoy nosotros acá tenemos siete fiscales. Los siete fiscales que hoy tiene la unidad fiscal Rafaela están trabajando para Sunchales, como lo hicimos desde el 2014. Ahora Sunchales va a tener un solo fiscal. Entonces, ¿pero qué es lo que se necesitaba? ¿Cuál es la sensación, el sentimiento que quiere el Sunchalense? Y no solo el Sunchalense, sino todas las localidades vecinas que también van a estar bajo la órbita fiscal del fiscal Puy, es tener presencialidad, territorialidad, cercanía. Esa sensación es lo que termina primando por sobre lo demás. Tener, si bien va a ser uno solo, ya no van a ser siete, pero bueno, van a tener uno ahí. Eso es lo que me transmite la gente, la ciudadanía. Y justamente es lo, pero bueno, es lo fundamental. Pero a la vez hay que tener en claro que el fiscal lo que hace es investigar los hechos delictivos, como yo lo digo en broma, no es que ahora va a estar Superman en Sunchales, va a sobrevolar la ciudad y va a solucionar todos los problemas. Primero hay que ubicarse, como siempre lo digo, en cuestiones de lo que es nuestra competencia, que es la investigación penal. Nosotros no hacemos prevención, no hacemos seguridad, no evitamos el delito. Nosotros intervenimos luego de que el delito ocurra. Entonces, sí, no hay problema, como yo desde que asumimos regional lo estoy planteando, se trabaja en conjunto con el municipio, con otras instituciones y demás, no hay problema en colaborar en lo que sea en cuestión de seguridad. Pero ese primer tramo, que es el más importante, es decir, que el delito no ocurra, no es competencia del Poder Judicial, no es competencia del MPA. Nosotros luego de que el hecho ocurra, lo vamos a investigar, y esa es la labor de Puig, investigar hechos delictivos que ocurran en Sunchales y en la zona, pero bueno, luego de que el hecho ocurra. Entonces la función específica va a ser eso, si la gente va a tener la posibilidad, obviamente, de poder acercarse ya a una fiscalía en Sunchales y no tener que venir a Rafaela, lo cual a veces hacía que la gente no termine. No sé, hoy van a tener la cercanía de tener a fiscal ahí, digamos, con todo lo que implica, ¿no? Exactamente, ahí voy Gustavo. Exactamente, es importante esta parte de lo que usted está relatando, doctor, porque hay mucha gente que cree que esto nos va a dar el respiro, y es importante contarle y trasladarle y ponernos en contexto de esto, es decir, bueno, el fiscal actúa ya cuando el delito está cometido. Lo que nos va a asegurar a nosotros, los Sunchalenses, es decir, bueno, no tenemos que trasladarnos hasta Rafaela, no tenemos que coordinar con un fiscal a ver si es en la comisaría de la mujer, si es en la PDI, dónde vamos a ir a declarar, porque el fiscal va a tener su propio espacio para que nos podamos acercar ahí, dónde ir a hacer el seguimiento, y hay un dato no menor que a mí me parece que lo tenemos que remarcar, porque para nosotros, insisto, y esto es como Sunchalense, que lo reclamo siempre, ¿no? Es el hecho de decir, bueno, vamos a tener a alguien que va a caminar la ciudad, que va a vivir acá, que va a conocer al Sunchalense, y que va a tener territorialidad, lo cual no es poco. Nosotros necesitamos que conozcan a cada una de esas personas que después son las que delinquen. Eso es importantísimo para nosotros. Sí, sí, justamente, bueno, vos lo decidiste de manera completa y has resumido lo que mencioné yo. Eso es lo fundamental, por eso digo, Sunchalense siempre tuvo, y lo digo porque sí, integré el comienzo, por mi parte, el comienzo de la reforma policial penal, el 10 de febrero del 14, con lo que fue el sistema acusatorio, y éramos muy pocos fiscales en toda la provincia, ¿no? Y yo fui uno de los dos que arrancamos en esa circuncisión. Sunchalense siempre tuvo fiscales, porque siempre hemos trabajado, yo he tenido ocho graves, más o menos, poco graves, en su momento he tenido cuatro homicidios seguidos, 2014, 2015, 2016, por aquella época, pero bueno, hoy sí, lo fundamental es que va a tener territorialidad, presencialidad, va a conocer cuestiones que son consecuencias de estar ahí, y la gente, bueno, es importante lo que vos mencionás también, va a poder trasladarse en caso de que sea víctima de un hecho delictivo y no quiera hacer la denuncia en la comisaría o en el CTD, o de la forma en que sea, va a poder hacernos una fiscalía, y ese contacto sea con el fiscal de manera directa o a través del equipo de trabajo del fiscal, porque recuerden que el fiscal tiene que permanentemente estar en audiencias, audiencias para las cuales va a tener que trasladarse a Rafaela, porque todas las audiencias se hacen acá, entonces él va a estar yendo y viniendo permanentemente para llevar adelante las audiencias que correspondan. Pero bueno, es una enorme ventaja y definitiva de lo que la sociedad socialense quería, pero a la vez, Mónica, aprovecho la oportunidad para decirlo, esto a la vez conlleva justamente una enorme responsabilidad de la ciudadanía, en cuanto a que tienen que anoticiar cada vez que ocurre un hecho y no quedarse en la charla de vecino a vecino. Nosotros necesitamos saber lo que pasa, necesitamos estar en conocimiento del delito para que justamente se inicie una investigación. Y esto lo digo porque siempre surge de las reuniones con vecinos, en donde empiezan a mencionar hechos y cuando uno releva, chequea o les pregunta, resulta que esos hechos no existen, nunca fueron anoticiados. Entonces, por eso digo, si un chale estaba muy ansioso, quería tener a un fiscal ahí, ahora lo va a tener, es algo que a mí me enorgullece, me da mucha, como dije antes, felicidad y tranquilidad en una localidad tan importante y es en definitiva la segunda de la circunscripción que tengo a cargo, tenga la fiscalía ahí. Pero esto, reitero, conlleva una enorme responsabilidad también de la ciudadanía en cuanto a comprometerte. Yo entiendo, entiendo, lo sé, el tema de los temores, todo tipo de miedo, pero bueno, nosotros necesitamos también en esto de trabajar en conjunto y para poder darle una respuesta y tranquilidad a la ciudad que la gente también se comprometa. Y nosotros necesitamos que los testigos, por ejemplo, declaren. Entonces, porque de nada sirve que esté el fiscal ahí y luego un testigo que es una evidencia fundamental no quiera participar del proceso, se niegue a declarar se niegue a decir la verdad cuando es citado. ¿Se entiende el mensaje que estoy dando? Perfecto. Es un compromiso que también va a implicar involucrarse a la ciudadanía, ¿no? Doctor Botero, buen día. Gustavo Estrubia los saluda. Sí, Gustavo, buen día. ¿Cómo le va? Un gusto. Yo lo quiero llevar más al terreno, digamos. Actualmente, cuando se detiene uno o dos delincuentes, son remitidos rápidamente a la alcaidía de la ciudad de Rafaela está por disposición del fiscal, ¿verdad? Sí. Y después, cuando se les toma la medida imputativa, la audiencia imputativa, son trasladados desde la alcaidía a fiscalía, ¿verdad? Ahí en Rafaela. ¿Es así el procedimiento? Así es. Sí, sí. Bueno, ¿ahora cómo va a ser? ¿Lo van a llevar a Rafaela, lo van a llevar a la alcaidía, de ahí vendrán a Sunchales o es parte de lo que usted dijo antes? ¿Van a seguirse tomando las audiencias en Rafaela y los testigos tendrán que viajar hacia la ciudad de Rafaela? ¿O se podrá tomar algún tipo de declaración aquí en Sunchales? Porque me da la sensación que la comisaría de nuestra ciudad no está preparada para... Tiene un solo calabozo, ¿verdad? Y no va a funcionar como alcaidía. Claro, viene bien la pregunta, Gustavo, para ir aclarando estas pequeñas cuestiones. No, no, no solo la comisaría de Sunchales, sino ninguna comisaría puede alojar detenidos. Exacto. ¿Sí? No está permitido que las comisarías alojen a personas privadas de la libertad. Es decir, todo privado de la libertad tiene que ser trasladado durante el proceso a la alcaidía de acá de Rafaela. Cuando yo me refería que el fiscal, lo mismo que pasaba cuando teníamos al fiscal en frontera, que ahora no lo tenemos más tampoco, las audiencias, las que yo referencia son las audiencias con privados de libertad que se hacen ante un juez. ¿Sí? Y esto se hace acá en Rafaela, en los tribunales de Rafaela, es donde están los jueces. ¿Sí? Con respecto a audiencias, es decir, todo privado de la libertad, la audiencia, para que quede claro, se hace acá en Rafaela, ¿sí? Pero no en la fiscalía de Rafaela, sino en tribunales. En tribunales, sí, en la oficina de gestión judicial, no en la sede de MTA. Las audiencias imputativas con personas que transitan, están imputadas, pero transitan el proceso en libertad, esas audiencias sí se hacen en fiscalía y obviamente para todos los casos de Sunchales se van a hacer en la sede de Sunchales. Bien. Con respecto a la declaración de testigos, no se van a declarar en Sunchales. No van a tener declararse más acá porque la fiscalía está en Sunchales. Bueno, justamente quería decir esto, me parece también aquí que es un salto de calidad porque, por ejemplo, el doctor Martín Castellano estaba trabajando a veces en la policía de investigaciones sobre calle Ingeniero, le daban un espacio, una oficina ahí, que me parece que no era lo adecuado para que trabaje un fiscal, doctor, usted me lo sabrá decir a eso. Claro, en el caso, sí, bueno, a todos nos pasó eso, como yo mencioné, el 2014 también, cuando he tenido más hechos graves donde requiere estar presente de parte del fiscal, concretamente homicidios, hoy al fiscal castellano que está en la sección de homicidios y es quien se va a ocupar también porque no es solo Rafaela, sino en el ámbito de la unidad fiscal Rafaela, esa sección especial se ocupa de todos los crímenes, de todos los homicidios y femicidios de este ámbito territorial, es decir, hay un homicidio o un femicidio en Sunchares, si llega a ocurrir, no se ocupa, pues va a intervenir en el primer instante e inmediatamente pasa el paso al fiscal de homicidios que es castellano. en ese tanto, si seguro va a ir a hacer diligencia de inversión activa a Sunchares, ahora obviamente va a poder actuar cuando necesite una oficina va a ser en la fiscalía. Eso es un beneficio, digamos. Absolutamente. Y me voy a quedar con esto que usted decía anteriormente porque ya le robé demasiado rato, Carlos. No hay problema. Está muy bueno. Queríamos charlar con usted antes de que se haga la inauguración el día lunes para poder ampliar y aclararle tranquilamente a toda la gente de Sunchares cómo es que funciona esto de la fiscalía. Me voy a quedar con esto que no es menor y que es un mensaje que tenemos que tomar porque el hecho de que haya una fiscalía ahora en Sunchares nos compromete no solamente a los sunchalenses a responsabilizarnos a hacer esta denuncia a sí o sí acercarnos a hacer la denuncia que muchas veces no se hace por este descreimiento que hay de que no se resuelven algunos casos o que son siempre los mismos. Bueno, usted ya conoce qué es lo que dice la gente porque es cierto viene creo que una vez por mes se hace la reunión con todas las entidades de seguridad. Pero voy a esto le estamos con esto de la fiscalía en Sunchares con esta sede que se instala con el fiscal aquí le estamos tirando la pelota a los otros sectores también les estamos presionando a los otros sectores en esto de decir bueno, la fiscalía ya está nosotros trabajamos en esta parte que nos compete ahora tienen solamente que abocarse a lo suyo a la prevención por ejemplo a que se resuelva desde este lado es una manera es una manera de presionar y de achicarle los caminos a los delincuentes y de agilizarle a las otras partes, ¿no? Sí, sí, tal cual, Mónica, a ver, esto es un nosotros como yo, claro, nuestra competencia es la investigación de hechos delictivos no obstante mi decisión cuando asumí como regional es trabajar de manera conjunta interactuar interrelacionarnos con distintas autoridades de los demás poderes del Estado con el municipio estamos interactuando mucho y bueno, la policía ni hablar, ¿no? la policía es nuestro principal auxiliar y la policía interviene en todos en lo que es la prevención bajo la órbita del Poder Ejecutivo es quien debe evitar el delito es quien debe estar en la calle justamente para que la ciudadanía no sufra hechos delictivos pero si lamentablemente el hecho ocurre debe haber una reacción inmediata por delito y es ahí donde ya primero ocurrió el hecho y empieza a intervenir la fiscalía pero la policía sigue interviniendo porque es quien debe reaccionar en la calle y se tornan en nuestros principales auxiliares como siempre fue entonces el rol de la policía es fundamental nosotros tenemos permanentemente reuniones mi mensaje siempre ha sido claro y bueno como digo Sunchales no puede descontrolarse Sunchales no está en términos y que se entienda en comparación con otras localidades mal Sunchales no está mal lo que yo quiero es seguir manteniendo y mejorando la situación de Sunchales digamos en Sunchales no estamos teniendo homicidios en Sunchales no estamos teniendo hechos de armas de fuego permanentemente no estamos teniendo balaceras hoy por hoy son situaciones aisladas y esto ocurre entonces eso que nos está ocurriendo en muchísimas localidades independientemente del tamaño de la cantidad poblacional y demás hoy Sunchales no lo está padeciendo es decir en términos generales y dentro del pésimo contexto que estamos viviendo a nivel país podríamos decir Sunchales no está mal pero tenemos que trabajar mucho y cuidar mucho de que esto se mantenga o mejore tenemos que ir avanzando ir evolucionando en ese sentido y es fundamental la actuación en conjunto de todos y ahí es donde yo también incluyo a la ciudadanía en cuanto a asumir la responsabilidad de denunciar y de que si forman parte por la circunstancia que sea de una investigación penal que colaboren en ese sentido porque reitero a veces la prueba que hay el testimonio de uno dos cinco testigos entonces lo que yo no quiero porque sería un error permitir que se instale de que ahora va a haber una fiscalía va a haber un fiscal y los problemas de golpe van a desaparecer no porque no es así estaría mintiéndole a la gente no es así entonces hay que tener los pies sobre la tierra y a partir de esa de esa situación seguir creciendo seguir mejorando yo creo que ese es un mensaje que tiene que ser claro y tiene que ser entendido de esa manera y de esta forma vamos a poder cuidar a Sunchales a la gente de Sunchales me voy a quedar ya para despedirlo agradecerle el ratito y sabe que los Sunchales no nos sentimos cómodos como estamos viviendo no nos sentimos cómodos con el estado de inseguridad o la falta de seguridad que estamos teniendo para nosotros si es grave el hecho de que nuestros hijos salen a la calle y no saben si vuelven con su bicicleta no saben si vuelven con su mochila para nosotros si es grave el hecho de que estar durmiendo la siesta y que porque dejaste una puerta abierta te ingresaron a tu casa y te robaron las cosas de la mesa de luz para nosotros no es un dato menor esto usted me dice bueno no hay homicidios no hay balaceras hay armas en la ciudad de Sunchales y todos lo conocemos todos lo saben que no se reporten tanto puede ser ahora para nosotros si doctor en eso si voy a discrepar en eso si le voy a hacer el reclamo de alguna manera para nosotros si es creciente el estado de inseguridad de la ciudad de Sunchales bueno Mónica pero justamente mencionas que tal vez nos hacen las denuncias es decir digamos eso que se sabe si se sabe tiene que ser anoticiado para que nosotros podamos intervenir es lo que mencioné durante todo el tiempo toda la nota es decir eso es fundamental que si se sabe no quede entre los vecinos eso tiene que ¿por qué? porque yo no tengo dudas en que voy a intervenir es decir a mí la noticia en que en tal lugar hay armas de fuego vamos a actuar de inmediato o sea yo lo que pido dado lo que mencionás que se haga conocer donde hay armas de fuego y por supuesto que caeremos allanaremos iniciaremos una investigación y se detendrán las personas eso yo no lo dudo ni un segundo por eso digo si es así y yo el tema de inseguridad por eso dije dentro del contexto que se está Sunchales que se entienda no tiene esos hechos si tiene y muchos tal vez porque ojo que también he participado de reuniones donde se habla de robos y resulta que nosotros no los tenemos anoticiados no los tenemos denunciados de motocicletas de bici y demás por eso insisto con ese tema si soy consciente de que hay delitos contra la propiedad por supuesto y eso es lo que hay que trabajar y a lo que me refería hay que seguir mejorando en ese aspecto y mucho y de eso se requiere la decisión mía como fiscal regional que va a bajar al fiscal como está bajando ahora todos los fiscales y con la carencia extrema de recursos que tenemos es trabajar de una manera intensa en ese sentido en Sunchales hay que bajar los delitos contra la propiedad y ahí tiene que intervenir también de una manera muy seria la policía el municipio en la parte de prevención la provincia en la parte que le compete ¿entienden el mensaje? Sí, sí entonces lo ideal que dice usted hacer la denuncia en la policía con copia a la fiscalía no, no no, Gustavo mira hay cuatro cuatro formas en que la gente puede hacer la denuncia y eso es muy importante si ustedes la trasladen correctamente se puede denunciar en sede policial se puede denunciar en el CTD se puede denunciar vía online en la página del MPA eso pone en el interior público de la mutación y ahí tienen la dirección de correo ¿sí? y o directamente en el MPA hoy teniendo a partir de la semana que viene ya la fiscalía y en Sunchales se acercan a Juan B. justo 322 y ahí se les recepciona la denuncia es decir la gente tiene cuatro formas de hacer denuncias incluso la denuncia online si no quieren acercarse ni a la fiscalía ni a la comisaría por supuesto luego de hacer una denuncia online como denunciantes sean víctimas o no después sí van a ser citadas para que aclaren el término de la denuncia y nos aporten la información que nosotros vamos a necesitar pero sí hay que hacerles saber de hecho nosotros todo el tiempo lo hacemos que hay cuatro formas hoy para poder para proceder a noticiar de un hecho delictivo doctor muchas gracias por el rato nuevamente bueno la verdad es que muy claro en todos los conceptos siempre y dándole las indicaciones a la gente contándoles cómo va a funcionar la fiscalía aquí en esta sede de la fiscalía aquí en Sunchales nos encontramos el lunes muchas gracias nuevamente buen fin de y feliz día ayer ¿no? bueno bueno muchas gracias por decir no importa no hay problema gracias Mónica y bueno a disposición y seguramente nos vamos a estar viendo contigo y con Gustavo tal vez ¿eh? gracias muchas gracias bueno gracias bueno muy buenos los con